¡Adiós! 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 No sé niña por ti Te, cabrémosle lo que no sé Todo lo que sé yo te lo haré saber Un punto dentro de otro hasta el anoche ¡Hay que llegar! ¡Llegar! ¡Llegar a cause del anoche! Hay que llegar, llegar, llegar hasta el amanecer Oh, 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 oh Porque estamos solo en la situación de personas Con el punto de conocimiento total Todo lo que es eso te lo ha de saber Todo lo que es eso te lo ha de saber Un punto de río no pasa nada Hay que llegar, soledad Llegar, llegar hasta el amanecer Hay que llegar, llegar Llegar hasta el amanecer 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 Llegar hasta el amanecer